Estamos aquí en la playa con las chiquillas Esperando el music band Y en ese hotel En ese hotel se operan los guachitos ricos coreanos Estás bailando ¡Las huellas! ¡Ay! ¡Escribamos teoráticos! ¡Escribamos teoráticos! Yo no puedo decir no... ¡No! Hoy día vemos muchos coreanos ricos, ¿cierto? A mí me gustan solo uno A mí es simpán ¡Aaah! ¡Mira! ¡Mira alto! ¿Voy que haces a darle una foto? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira alto! ¡Mira alto! ¡Mira alto! ¡Nos palom! ¡Palom! ¡Ay! ¿Qué dices? y tenemos a la Lizzie a la Lizzie la Javi la Javi que no vino Javi para ti con una huella nos faltó nuestra bora la bora va a ser una bora no un coni no tenemos una bora ¿qué estás viendo? a ver si viene un coreano flotando oh my god como que te absorbe la bora allá vienen los coreanos vienen los coreanos vienen los coreanos me la llevara coni me cayó mi chaqueta nadie me dijo ¿estás super helada? ¿qué me duele los pies? si si el abuelo con sal quita los caballos caballeros jajaja piernas y aladín hay mucha gente esta cambiña la hija para el Jen y la Javi que se aman se aman por aquí va a estar con una de miel entre las rocas cabia entre las rocas a lo mejor esta mañana ese barco chiquitito miren a las mocas playas ahhh jajaja y allá nos vienen a buscar los coreanos yo soy yo chiquito rico soy toda tuya ya me dieron permiso ya me dieron permiso oh bueno a ver esto no pero si el Pablo me dio permiso a darle un beso en coreano chao 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 chao